Chiquitita La llevo de la mano pa' la luna I love when you call me chula Pregaditos for the whole night, toda tuya Vine solo para darte un beso Ooh, I like the sound of todo eso Venga, se caiga mi chula Pregaditos for the whole night, toda tuya Y puro grupo vive Vámonos recio mi niña, usted nomás de ella y pida Que ese culito yo sí lo presento a mi abuela, mi mamá y a mi tía Stay you ready but I bet you not I got fantasies that you never thought Put your hands on my body, show me you want me You got it, you got it, you got it I've been waiting for you Venga, se caiga mi chula Que la llevo de la mano pa' la luna I love when you call me chula Pregaditos for the whole night, toda tuya Vine solo para darte un beso Oh, I like the sound of todo eso Vine solo para darte un beso Venga, se caiga mi chula Pregaditos for the whole night, toda tuya Eh, 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 eh ... Poncho ki tome en línea, pero bien Pregadito por la pul pang No hay niña ¡Suscríbete al canal!